Siento que no te he dejado de pensar desde ese momento Que contigo estaría bien, que tus ojos son perfectos y Piede dentro, ella es hora de pensar algo en serio Y creo que no te impide decirte que estaría bien Besarnos una vez y otra vez Hacerlo por siempre, otra y otra vez Tocarnos una vez y otra vez Sentir tu miedo a mí una vez y otra vez y otra vez Siento que no te he dejado de pensar desde ese momento Que contigo estaría bien, que tus ojos son perfectos y Piede dentro, ella es hora de pensar algo en serio Y creo que nada me impide decirte que estaría bien Tocarnos una vez y otra vez Sentir tu miedo a mí una vez y otra vez Sentir tu miedo a mí una vez y otra vez y otra vez Siento que no te he dejado de pensar desde ese momento Tocarnos una vez y otra vez Tocarnos una vez y otra vez Sentir tu miedo a mí una vez y otra vez ¡Gracias!